Hola mis chicas y chicos como estan? En esta ocasión les traigo una propuesta de un set navideño esperando a ustedes su agrado Como pueden ver en esta ocasión estoy utilizando los tits naturales en extra largo También estoy aplicando una capa de acrílico cristal en mis 5 uñas pues para no pigmentar la uña natural De igual manera nos sirve para difuminar ese borde entre el tit y la uña En mi dedo medio estoy aplicando este tono en capuchino y como pueden ver hice un corte con la navaja La navaja la estuve sumergiendo a lo que es el acrílico cristal para la hora en que se realiza el corte Pues este acrílico no se pegue a lo que es la navaja Este mismo tono capuchino lo estaré aplicando en mi dedo anular y estaré formando lo que es una almendra Y pues les muestro a continuación como es que yo la realizo ya que me siento pues más cómoda formando la almendra de esta manera Chicas también les comento que pues estaba un poco frío así que pues el acrílico tardaba un poco en secar Y pues se me corría un poco hacia los laterales Y pues a la hora de limar estuve pues removiendo lo que fue el exceso ¿verdad? Aquí pues paso a dar forma a lo que es la almendra Como pueden ver ya la almendra pues ya quedó formada Y ahora paso a aplicar este glitter en tono plata en mi dedo meñique Y lo estaré aplicando en lo que es la mitad del tip hacia punta Así como pueden ver lo estaré desvaneciendo muy bien para que no me quede pues muy saturada esta decoración ¿verdad? En el área de cutícula estaré aplicando este mix en tono rojo Y lo estaré difuminando hacia lo que es la mitad del tip A continuación aplicaré una perlita más Para que ese tono pues me quede un poquito más uniforme En lo que será la división de estos dos tonos Y aplico una perla muy muy pequeña para que ese tono pues quede de mi agrado ¿verdad? A continuación chicas paso a aplicar este tono rojo en mi dedo anular Como pueden ver lo aplicaré lo que es el borde de esta almendra Hacia la punta del tip Aquí como pueden ver pues trato de aplicarlo muy muy bien Y aplicaré una perlita más para que ese tono pues me quede totalmente uniforme Aquí pues trato de acomodar el tono muy bien Ahora pasaré a aplicar el mismo tono en mi dedo índice Aquí como pueden ver estoy aplicando una perla muy pequeña en área de cutícula Y estaré haciendo un corte con la navaja Ya que esta uña estaré haciendo lo que es el dulce navideño Será en tono rojo y blanco Y así estaré aplicando los dos tonos sucesivamente Aquí limpio un poco lo que fue el exceso de este tono Y pasaré a aplicar pues el tono blanco Ahora sí pues estoy aplicando lo que es el tono blanco Aquí pues trato de acomodar muy bien sobre los laterales Y a continuación pues pasaré a hacer lo que es el corte con la navaja De igual manera estaré sumergiendo la navaja en lo que es el acrílico cristal Como les dije anteriormente Para la hora de realizar el corte pues este acrílico no se pegue a lo que es la navaja Aquí de igual manera retiro lo que fue el exceso de este tono Y a continuación aplico nuevamente lo que es el tono rojo Aquí limpio un poco Y así estaré haciendo sucesivamente chicas esta uña Hasta llegar pues a la punta del tit verdad Para que este caramelo pues quede completo en los dos tonos Aquí limpio un poco lo que fue este exceso Aquí nuevamente aplico lo que es el tono blanco Y pues así los estaré aplicando de igual manera chicas Espero y pues les haya gustado mi propuesta Y aquí sigo cortando lo que es este tono Y nuevamente aplico lo que es el tono rojo En mi dedo pulgar chicas lo estaré aplicando de igual manera que el dedo menique Solo que ese paso pues lo omito ya que es el mismo paso a seguir Pero pues se los estaré mostrando en el resultado final verdad Aquí de igual manera hago el corte y limpio lo que fue el exceso Y aplico nuevamente lo que es el tono blanco Aquí por último hago este último corte Y aplico una perla muy pequeña de acrílico en tono rojo Aquí pues ya terminé de formar lo que es este caramelo chicas Ahora pasaré a aplicar el tono blanco en mi dedo medio Como pueden ver lo estoy aplicando de lo que es el bordo De donde apliqué el tono capuchino hacia la punta del tit Y estaré aplicando dos capas para que ese tono me quede pues más uniforme verdad Ahora pasaré a aplicar este tono negro Como pueden ver aplico una perla un poco pequeña y húmeda Y la aplico donde está el tono rojo Ya que estaré simulando lo que será el cinto de santa Y trato de limpiar un poco pues para que ese cinto me quede pues muy recto verdad Aquí chicas pues para simular lo que será la hebilla Estoy aplicando lo que es un cofetti Perdón una colita de sirena en tono oro Y estaré aplicando unas perlitas muy muy pequeñas en tono plata Así como se aprecia Y pues pasaré a encapsular lo que son mis cinco uñas chicas Solo les muestro como encapsulo lo que es mi dedo anular Ya que pues es el mismo paso a seguir verdad Y pues les estaré mostrando el resultado de ya como quedan mis uñas pues encapsuladas y limadas Aquí aplico una perla más Y por último aplico esta perla muy pequeña en el área de cutícula Aquí chicas pues como pueden ver ya estuve encapsulando pues mis cinco uñas También pasé a limar Ahora pasaré a decorar lo que será mi dedo medio Aquí estaré formando lo que será el rostro de santa Como pueden ver estoy aplicando una perla muy pequeña de acrílico blanco Y encima estoy aplicando este cristalito en tono rojo simulando la nariz de santa A continuación aplico dos perlas muy pequeñas en tono negro para simular los dos ojos Aquí trato de limpiar pues ese tono que se estaba corriendo un poco Ya que como saben pues con el frío pues estos acrílicos no secan pues muy rápido Y a continuación pasaré a formar lo que serán los bigotes de santa Como pueden ver aquí aplico una perla en tono blanco La aplico a un costado de lo que es la nariz Y jalo lo que será esta perlita hacia un costado de la uña Y aquí paso a hacer el mismo paso Y de igual manera jalo esta perlita hacia el costado Aquí reviso un poco si me quedaron pues del mismo tamaño Y en la misma dirección como pueden ver Estoy revisando y pues me hizo falta un poquito Así que aplique una perlita pues muy pequeña verdad Aquí chicas estaré aplicando este tono blanco pues para simular Lo que son las capitas de la barba así los vellitos Espero y me haya dado a explicar A entender perdón Pues para simular un poco más verdad Ahora pasaré a formar lo que será el gorrito de santa Estaré aplicando lo que es el tono rojo en área de cutícula Aquí como pueden ver pues aplico una perla Y trato de que se forme muy bien lo que será esta sonrisa en el área de cutícula Sentí que aplique pues demasiado producto Así que trato de limpiar el exceso Y pues de igual manera formar lo que será el gorro verdad Aquí como pueden ver pues es muy fácil de limpiarlo Ahora doy pequeños toquecitos pues para empezar a dar forma a lo que será ese gorrito Ahora paso a aplicar lo que es el tono blanco Pues para terminar de formar lo que es el gorro Ya que como saben pues el gorrito tiene como una blondita en tono blanco Aquí aplicaba pues las perlas un poco grandecitas Así que el exceso pues lo estuve retirando Aquí aplico pues una perlita más en tono rojo Y por último aplicaré una perlita más de acrílico blanco Pues para formar ese bomboncito que tiene lo que es el gorrito Y chicas espero que les haya gustado pues como realicé este santa Ya que pues es la primera vez que realizo un trabajo así Yo sé que no es muy pues muy detallado y de mucho trabajo Pero pues es la primera vez que realizo pues un trabajo en 3D Esperando y haya sido de todo su agrado verdad Aquí chicas pues aplico lo que es el tono capuchino Y estaré formando lo que será la boca de santa Como pueden ver estaba pues un poco húmeda Así que presionaba hacia abajo para dar forma Y de igual manera limpiaba lo que vendría haciendo el labio verdad Aquí pues ya está formado lo que es el santa Ahora paso a aplicar lo que es el tot coat en mis 5 uñas Pues para dar brillo Y estaré llevando a lámpara por 60 segundos En esta ocasión no estaré aplicando pues decoración de cristal Ya que sentí que me quedó pues muy saturado de decoración verdad En mi dedo medio solo estaré aplicando lo que es el tot coat En lo que será el gorrito, los ojos y la barba Y no aplicaré el tot coat en lo que será el rostro Que es el tono capuchino Aquí ya paso a aplicar lo que es el aceite para cutícula Daré un ligero masaje Y así quedó el diseño chicas Esperando y haya sido de todo su agrado Nos vemos en un próximo video Bye Bye Chau